Así como María, hermana de Arón, tomando su pandero, salió a danzarle a Jehová. Y todas las mujeres, tomando su pandero, salieron tras de ella, alabando a Jehová. Así también iremos, así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. Así también iremos, así también iremos, saltando y danzando delante de Jehová. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Salta! ¡Salta como un becerro del Señor! ¡Aw! Así como María, hermana de Aarón, tomando su pandero, sabe danza a Jehová Y todas las mujeres, llevando su pandero, salieron trabe y alabando a Jehová Así también iremos, así también iremos, saltando y danzando grande Jehová Así también iremos, así también iremos, saltando y danzando grande Jehová Como becerros, alegros saltaremos delante de Jehová Como becerros, alegros saltaremos delante de Jehová Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail ¡Ay, no soy el campamento de la justa! ¡Ay, no soy el campamento de la justa!